Y bueno, nos encontramos aquí otro día más en el CCCCT. Estoy aquí aprovechando de pagar unas cuantitas, unas deuditas de millones que tengo poniendo de... ¡Epa Bicho! ¡Epa Lola! Bueno, nada, aquí estamos paseando en paz, tranquilidad. Lo que le gusta a la gente, trabajar, vivir en marmonía, en los acompañamientos, tú sabes. ¿Familia? Familia coño a tu manager, con su familia tuya. Y bueno, nada, seguimos aquí en el CCCCT, haciendo unas diligencias. Y obviamente luego acá, me dirijo hacia mi trabajo, humildemente, a trabajar por el país, por la patria, que tanto me da, que tanto me necesita. Y bueno, nada, en contra de las luchas, seguimos aquí. Así que se grabó un video, Winston Vallenilla. Por favor, te invito aquí al CCCCT, a ver si no te van a reconocer. Gracias.